Que Dios te bendiga rica y abundantemente, que la gracia de nuestro Dios esté sobre ti y su favor te cubra todos los días de tu vida. Llegó la noche, late this night, en la noche de nuestras hermosas mujeres del cielo cristianas llenas de la gloria de Dios, de la bendición de Dios. Mujeres que están perseverando, luchando, fortaleciéndose en el espíritu, llenándose de gracia, llenándose de bendición. Y yo me alegro tanto al ver este grupo que cada vez crece más. Es increíble, cada vez hay más mujeres, más mujeres. Hay algo importante de esto que nosotros estamos haciendo los viernes. Yo me he dado cuenta que ustedes han comenzado a tener confianza pastoral y eso es sumamente importante. Miren, cuando una mujer no tiene confianza, no dice palabra. Cuando la mujer se siente en confianza y puede hablar, dice 700 mil palabras. Porque la mujer necesita hablar, pero no va a abrir su corazón jamás a una persona que ella no confíe. La mujer tiene ese instinto, ¿verdad? De protegerse y proteger lo que Dios a ella le ha dado, ¿verdad? Y por eso usted ve que se cuidan y están muy pendientes, quien está escuchando. Y ya después de casi, nosotros llevamos, hoy es la noche, mire, 224. Mire qué lindo el Señor ahí, 6 por 3, 7 por 3, 21. Llevamos más de 7 meses y medio. Nosotros aquí, mire, ahí en gozo, en alegría, compartiendo. Y por fin, yo creo que me he ganado el corazón de esta mujer en su confianza. Mi anhelo es que usted se sienta como si usted y yo estuvimos hablando solo. Puede haber cientos, miles de mujeres escuchando, pero lo importante es que usted y yo nos sentimos de esa forma individual. Por eso cuando yo le hable, no piense en otra persona. Piense específicamente en su propia vida, en las circunstancias que usted haya vivido. Y internalícelo como le dije, como si fuera una consejería pastoral. Si usted supiera que cuando yo estoy en mi iglesia, la única diferencia es que mi esposa está a mi lado y participa de la consejería. Porque mi esposa tiene muchos conocimientos y experiencias vividas que traen mucha ayuda. Yo sé que ustedes me han pedido que de vez en cuando la ponga los viernes. Pero el problema, mire, es que esa muchacha está a punto de dar a luz el lunes. Nos vamos el lunes. El lunes nace Daniela. Yo espero que esté todo el mundo, mire, en clamor, en oración bien lindo. Sosteniendo a tu pastor, sosteniendo a tu pastora para que todo salga bien tan pronto. La tengamos, yo le prometo que se la voy a presentar. Ya yo le dije a la mamá, la vamos a poner, mire, de show, que va a parecer una modelo. Y se la presentamos a ustedes ya cuando ya esté más fortalecidita. Porque como yo estoy haciendo este Facebook Live desde mi propia casa, nosotros vamos a estar aquí mismito. A lo mejor en alguno de los Facebook la va a oír llorando. Porque ella va a estar aquí al lado de nosotros. Pero esa sirve a Dios desde el vientre de su mamá. Porque no ha habido un día de su vida que ella no ha estado sirviendo a Dios. Ahí ha estado pegadita todo el tiempo, escuchando las prédicas, escuchando la voz de papá. Mamá dándole sobo, dándole cariño, dándole amor. Estamos felices, hermanos. Estamos contentos. La verdad que Dios ha sido bueno. Y esta experiencia en esta etapa de mi vida es algo, mire, para mí maravilloso, milagroso. Yo no tengo palabras para describir quienes vengan a ser otra esperanza en mi vida. Usted sabe que Dios me dio a mí alondra. Y alondra es, olvídese, ese es el que abusa de papá. Me imagino que ahora esta otra, pues abusará también porque son las nenas. Las nenas dicen que son de papá porque son súper cariñosas, le buscan la vuelta. El papá en realidad es su primer héroe, su primer amor, su primer novio, todo. Si es un varoncito, mamá es su primera novia, su manera de ver a las mujeres, su manera de amar a una mujer. Por eso es tan importante que desde que usted lo cae chiquitito, mire, le enseña a ser bueno, caballeroso, gentil, gentil con los animalitos, gentil con las personas. Y según van creciendo, tendrán ese corazón maravilloso de bendición, de alegría y de gozo. Espero en Dios que usted, como le pido, nos acompañe en oración. Recuerde que la próxima semana la programación se va a dar igualita a las nueve de la noche. El lunes vaya a estar yo aquí, pero va a ser grabado. Yo le pedí de favor que ustedes me entendieran porque mi esposa es una cesárea y yo tengo que estar con ella en el hospital. Tengo que velar, tengo que cuidarla, por cualquier cosa tengo que estar en stand-by las 24 horas del día porque para eso estamos los que nos amamos, ¿verdad? Para en los momentos de dificultad o de dolor estar unidos. Así que no sé si volveré el jueves o el viernes de la otra semana, pero va a seguir saliendo la programación. No se me desconecte porque aunque haya sido una prédica que usted haya, no se va a acordar. No se va a acordar, no ve que llevamos 224 noches corridas predicando y si yo le digo que yo predica el día 127 y tú me dices, no me acuerdo. Pero cuando escuches la palabra, refrescará tu espíritu y te bendecirá. Así que ya sabe que el lunes, martes, viernes, jueves y viernes, la semana que viene, sí vamos a estar aquí y estaremos enviando palabras de bendición, palabra de gozo, palabra de unción poderosa para que usted la reciba. Desde ya, démele, chea, mujeres, envíele hoy compartir, compartir, compartir a las mujeres. Usted no sabe que la semana pasada varias mujeres comenzaron a unirse porque ustedes dieron compartir, que no son ni tan siquiera cristianas. Y no, que yo me, es que eso me ministró tanto, que Dios me habló, que me sentara frente a la silla. Una me dijo, usted no sabe, pastor, yo estuve llorando toda la noche y al otro día sentí una liberación de mi alma. Me sentía, y es real, es otra mujer, porque enfrentaste tu pasado, enfrentaste esa niña herida que había en el corazón de tanto sufrimiento y pudiste decirle, nos vemos, la vida continúa y yo tengo que seguir adelante. Fue maravilloso. Y hoy espero que también sea de la misma manera este maravilloso coloquio que vamos a tener entre usted y yo para gozarnos en el Espíritu Santo. Así que démele, chea, todo el mundo dándole, chea, para esa bendición. Iglesia Cristo la Roca. Escúcheme bien. Hoy la gobernadora dio unas direcciones. No es para este domingo, es para el otro, pero nosotros estamos en línea. Nuestras iglesias son iglesias enormes. La iglesia de Carolina cabe en casi 2.000 personas. El 30% son casi 600 personas. Están llegando menos de eso en este tiempo por la pandemia. Así que estamos en orden, estamos tranquilos. La iglesia de Calle, la misma situación, la de Caguas. Las personas que están yendo pueden, no se va a afectar en nada nuestras celebraciones porque estamos en ley, vamos a tener el carnet que nos pidieron en la entrada, vamos a estar siempre sumando, pero no nos afecta en el sentido de que nosotros estamos teniendo un gran cuidado. Nosotros desde el parking estamos tomando temperatura, separación en la entrada, separación de seis pies, pasando por el túnel de desinfección completa, por las alfombras que desinfectan también la suela, de los zapatos que dicen que el COVID se queda ahí pegado, en la iglesia adentro, todo el mundo con mascarilla no se las puede quitar en ningún momento, protegido. Si tiene que ir al baño una persona a la vez, aunque tenemos como 12 baños en cada iglesia, pero una sola persona a la vez para que nos dé tiempo, se desinfecta. El día anterior, la noche anterior, se foguean las tres iglesias, todo completo de arriba abajo, o sea, es un sistema de control excelente. Y los que han ido a mi iglesia lo saben y están. Para que usted sepa, el único que predica allí, el único que no tiene la mascarilla al predicar soy yo. Y hoy mismo me hice el examen de nuevo y mire, nada, a Dios sea la gloria, negativo, estoy todo, yo me lo hago, pues me lo hago, porque yo tengo responsabilidad con mis ovejas. Y yo me lo hice y negativo, nada, todo, bien, perfecto. Dijeron, oye, pero este es el examen de un niño. Eso no lo dijeron, eso lo dije yo, pero usted sabe cómo son las cosas. Siempre hay que animarse, hermano, siempre, mire, mientras haya tinte, hay vida, nunca se olvide de eso. Dios, nosotros felices, contentos y bendecidos, y estamos. Mi esposa también se hizo el examen, a ella le hicieron el serológico, el que le meten el palito ese hasta, a Dios lo molecular, el serológico fue a mí. El serológico es de sangre, mire, aquí está, aquí está, mire, aquí está, para que usted vea, me echaron de sangre. Pero a ella le hicieron el del palito, me dice que ella sentía que el palito le atravesaba la cabeza de un lado para otro, hermano, que una cosa terrible, pero gracias a Dios, también todo bien, todo, es que Dios es bueno, yo tengo promesa y la tengo para ti, ninguna plaga tocará tu morada. Dígalo cada mañana, dígalo duro y fuerte para que lo oiga el diablo, ninguna plaga tocará tu morada y el ángel de la muerte no podrá hacer daño a los tuyos. Amén. Queremos antes de empezar la enseñanza hoy, darle un abrazo de amor a nuestro hermano Eduardo. Eduardo, hermano Eduardo perdió a su mamá, Doña María, una sierva maravillosa de Dios, una mujer preciosa de Jesucristo. Le llegó la noticia, yo acabo de hablar con él y de darle fortaleza. Él está fortalecido en el Señor, pero es un momento muy duro. Su amada esposa Lourdes está con él. Mañana en la madrugada, aparte creo que están en la Florida, no sé en qué área de la Florida, pero ellos están allá. Mantengo en oración, Cristo la Roca, manténgame en oración a mi hermano Eduardo. Y también le notifico el fallecimiento de nuestra hermana Carmen Delia. Ella es de Calley, a nuestros hermanos de Calley. Carmen, que era bella conmigo. Carmen me daba besos, me daba abrazos. Me decía que yo era su amor, me decía que yo era todo mío. Y esa sí que me ha dolido mucho, 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 Carmen. Pero ya, ella está en los brazos de nuestro Dios. Cuídese, iglesia, por favor, cuídese mucho. Es tiempo de estar atento, estar pendiente, pero cuidándonos bien. Sea responsable, haga las cosas bien hechas, sea responsable. Evite que el enemigo venga a atacarnos. Bueno, ladies night, ¿estás listo? Esperamos en el Señor que estas mujeres bellas participen conmigo. Yo le voy a pedir, hay que escribir, sí, hay que decir cosas. Usted participe, que esto es una consejería personal. Piense que estamos usted y yo solito. Y va a recibir la administración de Dios. Oramos al Señor, Padre, Celestial y Dios bueno. Te doy gracias por esta oportunidad que me concedes con estas mujeres maravillosas y con los varones que se han acercado esta noche para juntos aprender y conocer aún más del alma de la mujer. Bendigo tu nombre, Dios, y te pido con mi alma y con todo mi ser, el espíritu de conocimiento y sabiduría que aplique a esas mujeres hermosas y que ellas también así lo reciban en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Recuerde, Carolina, a las 10 de la mañana, el domingo, a las 4 de la tarde Calle y a las 6 y media Caguas. No se afectan nuestras iglesias con el 30% porque la capacidad de nuestras iglesias es enorme y estamos cubiertos. Amén. La semana pasada yo los llevé, las llevé a ustedes a enfrentar y a reconocer que había una parte de ti misma que estaba entristecida, dolorida, que con sabiduría quizás algunas de ustedes han podido crear como una especie de amnesia, ¿verdad? Del dolor que pasaron y han olvidado, han dejado a un lado. Y fue lindo porque al final llegó el entendimiento de que tenían que volver a esa niña herida, esa joven o ese pasado que marcó tu alma y tu ser. Y vi un gran cambio, una gran bendición. Las mujeres lo recibieron con una fe preciosa y hermosa. Pero hoy quiero hablarte de algo que aunque se parece no es igual. Quiero ser bien claro con esto. Ahora yo quiero hablarte de la amargura que te causaron. Quiero ser claro porque cuando yo hablé la semana pasada yo hablaba que te reflejaras tú, que te vieras tú para que pudieras sanar tu yo interior. Hoy yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del resentimiento o la amargura que te fue creada. Resentimiento o la amargura que te fue creada. Hay cosas en la vida que nosotros vivimos en ciertos momentos. Ahora no estoy hablando de un dolor de tristeza, de abandono, no, no, de rabia. Que te creó una rabia, te creó un resentimiento, una amargura. Porque fue tan y tan injusto lo que viviste. Fue tan perverso lo que la otra persona hizo. Con la mala intención de herirte, de hacerte daño con conciencia. Eso de que lo hice sin querer. No, no. Lo hicieron con querer. Y te crearon una raíz de amargura terrible en el corazón. Yo sé que tú recibiste a Cristo y has ido sanando esas heridas. Esta noche quisiera pedirle a todas esas mujeres hermosas que están ahí, que siempre son libres para escribirme. Que me digas en pocas palabras, ese momento específico donde la amargura llegó a tu corazón. Quizás me puedes describir con una palabra. Fue una traición, me puedes decir. Fue un abandono. Fue un engaño. Pero puedes abundar un poquito, no hay problema. Yo quiero que hables. Porque cuando tú me escribes ahí, y mi esposa inmediatamente comienza a copiar las experiencias que ustedes han vivido, a la misma vez hay una especie de liberación de tu alma. El reconocer ese cantazo, ese golpe. Yo sé que muchas han sido liberadas. No me tienes que decir que ya has sido liberadas. Pero yo quiero que me hables de ese momento y de lo que causó la traición, la amargura, la separación, el dolor, el abandono que te creó. ¿Qué creó ese? ¿Qué clase de sentimiento trabajó en ti? Para que usted me entienda, yo le voy a dar un ejemplo en Génesis 27. Esaú, Esaú era el hermano de Jacob y la historia usted la conoce, la historia usted la conoce muy bien. Jacob engaña a su papá para que le dé la primogenitura y lo engañó porque se puso una piel. El papá ya estaba cieguito y sordo, no escuchaba bien. Esaú era bien, bien velludo. Más sin embargo, Jacob era lampiño. Así que él se pone una piel de oveja e imita la voz de su hermano y le dice, papá bendíceme, yo quiero la bendición de la primogenitura. A él no le tocaba, era Esaú que le tocaba. Pero él engañando toma la primogenitura y se va. Cuando Esaú llega donde su papá, le dice, papá bendíceme porque yo soy el escogido para esta. Y el papá le dice, yo no puedo hacerlo porque ya yo bendije a tu hermano. Él me engañó. Y mire lo que produjo ese engaño. Por eso quiero que me escribas. Si hay algo que te produjo, ¿qué te produjo un engaño? ¿Qué te produjo esa traición? ¿Qué produjo en ti? ¿Cuál fue ese sentimiento que creó dentro de tu ser la reacción de esa persona que tú no esperabas? Que cuando tú necesitabas la ayuda te dieron la espalda. Porque esto fue lo que le pasó a Esaú. El engaño de su hermano le hizo tanto y tanto daño que mire lo que dice en Génesis capítulo 27, el verso 34. Dice así. Al escuchar Esaú las palabras de su papá, ¿qué le había dicho el papá? No te puedo orar por la primogenitura porque ya yo se la di a tu hermano que me engañó. Oiga lo que dice. Al escuchar Esaú las palabras de su papá, lanzó un grito aterrador. Primera manifestación de dolor y amargura. Y segundo dice, y se llenó de amargura y le dijo, padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Fíjase como la acción que su hermano hace, o sea, a través de la traición, del engaño. ¿Cuántas de ustedes han sido traicionadas? ¿Cuántas de ustedes las envolvieron con tontería prometiendo promesas falsas para después de elevarte, dejarte caer desde la montaña más alta con una caída estrepitosa y dolorosa? Eso fue lo que le causó a Esaú. Por eso dice que pegó un grito aterrador y se llenó de amargura. La acción de su hermano abrió su corazón a la amargura. Ese mismo caso, ¿se acuerda de Sara? Fue el mismo caso. Sara no podía tener hijos, estaba sintiéndose ya que no servía como mujer. Ese pensamiento le vino y le dice a su esposo, escógete a una mujer que es la sirvienta nuestra y ten hijos con ella. Y él le dijo, pero ten hijos con ella, no hay problema. Y él lo hizo, él lo hizo. Cuando tuvo hijos, Sara comenzó a amargarse. Fíjese que aquí no fue que alguien le hizo daño. Aquí fue una mala decisión de ella por querer arreglar el mundo a su manera. Y comete el error de abrirle una puerta a otra persona. ¿Cuántas de ustedes, habrá alguna por ahí que quizás tenía una gran amiga y esa gran amiga te levantó tu novio o tu esposo? Te engañó, usurpó tu lugar, violando tu hogar, lo rompió, lo destruyó. ¿Y qué causó eso? Sara se le llenó el corazón de amargura cuando vio el hijo de aquella mujer que no era su propio hijo. Y ella sentía en su corazón, ¿por qué yo hice eso? Y aquí quiero arrancar. Necesito que te hagas estas preguntas conmigo. ¿Alguna vez tú te has dicho, pero cómo yo pude haber hecho eso? ¿Cómo de verdad yo pude haber permitido que alguien viniera y fuera yo tan zángana, tan inocente, tan boba, que me arrebató lo que era mío? O yo no sé si alguno ha dicho, ¿y cómo rayos me envolví yo con esta pareja? ¿Qué fue lo que yo hice para caer en los brazos de este hombre? Algunas de ustedes que quizás ya estén solas y tienen los ojos abiertos de un hombre que las usó, sabrá Dios si hasta un hijo le dio y después desaparecieron. Y uno nunca supo más, ni entendió más. Dice, ¿pero cómo fue que yo caí en eso? ¿Qué fue lo que me hizo a mí hacerme olvidar quién era yo para caer en manos de una persona que hoy en día la veo y la encuentro desagradable? No sé si alguna se ha hecho esta pregunta. ¿Y por qué yo me he abandonado de tan manera por lo que ese hombre me hizo o por lo que esa situación me causó? Usted sabe que hay algunas personas que caen en esta situación de heridas, de engaños, de amargura. Y algunas dejan de comer y se ponen flacas, flaquitas, flaquitas y pierden. Pero otras al contrario, le da con comer mucho, mucho, mucho por la misma ansiedad, dolor y sufrimiento. Y entonces de momento se levantan una mañana y se miren y dicen, ¿pero qué rayos me pasó a mí? ¿Por qué yo me abandoné de esta manera? ¿Por qué yo permití que esto me pasara? Y yo necesito que usted me escuche ahora, porque tengo que hablarte algo. Cuando tú reaccionas de una de estas formas que yo te he hablado, nos convertimos en nuestros propios enemigos. Vamos a ver si alguien me está siguiendo. Nos convertimos en nuestros propios enemigos por causa de la rabia interna que tenemos por dentro, por aquella persona que nos lastima. ¿Usted entendió lo que yo quise decir? Ese descuido que tú le has permitido a tu vida, ese abandono de tu sueño, ese tirarte a morir. Yo no sirvo, yo no quiero echar para adelante, yo no tengo sueños, yo no sirvo para nada. Eso viene porque tú te has convertido en tu peor enemigo. Y tú te crees que es lo que me pasó. No, no es lo que me pasó. Entonces, escúcheme bien, te has convertido en tu propio enemigo por causa de que tienes una rabia interna por el daño que te hizo esa persona que te lastimó. Y tú no has podido trabajar en tu interior con esa rabia y te estás desquitando contigo misma. Por eso es que usted ve que cae en depresión y me quiero morir, si intento el suicidio. Porque tú no entiendes el dolor. No has sabido procesarlo. Ustedes no han visto mujeres que de momento el hombre se fue con otra. ¿Qué dice la mujer? Es que era que se fue. Esa era una cualquiera. Esa era una peja. Esa era una... El pejo era el marido tuyo que se fue. Ese era el pejo. Y pejo sato. Porque ese fue el que se fue. Si te hubiera dado valor, no se hubiera ido. No se hubiera alejado. Hubiera dicho, hasta aquí se acabó, fuera. Yo sé lo que tengo y lo que vale. Porque le echan la culpa a la otra persona de lo que él hizo mal. Sí, pero se metió, pero él la cedió. Y entonces usted tiene que analizar eso. Si tú no reconoces hoy lo que está pasando, que es enojo y rabia acumulada, tú no vas a ser sanada. Voy a repetirte. Tengo que decirte frases y voy a ir despacito. Si tú no reconoces que esa dejadez, ese descuido, ese como que la vida se te ha ido, ese de no seguir adelante, de no seguir peleando, ese de no tener sueño, ese sentimiento de que no sé ni para dónde va y ni dónde viene. Si tú no reconoces hoy que lo que te está pasando no es depresión, no es ansiedad, no es eso. Es rabia interna. Una rabia que no has sabido procesar y se te ha acumulado. Por eso es que tú no estás sanada. Porque tú no entiendes cómo procesar eso. Usted ha visto alguna vez, no voy a hablar de nadie, no sé qué era que estoy hablando de usted ahora. Usted no ha visto a gente que tienen cara de amargado, amado. Que tú dices, oye, pero ¿qué le pasa a ese hombre? O a esa mujer, ¿qué le pasa? ¿Qué cara de demonio tiene? No es demonio, es amargura. Unas caras que no le dan una sonrisa. Tú le dices buenos días y te pasan por el lado ni te miran. Son déspota. ¿Alguna vez tú te has sentido que tú te has puesto así también? ¿Tú sabes lo que pasa con eso? Que tienen situaciones dentro de su ser no sanadas. Rabia interna que no ha sido sanada. Una historia una vez, mi abuelo me contó de las personas que son así. Porque él me dijo, no es bueno que tengas caras así nunca. Mi abuelo siempre estaba sonriendo, mi abuelo Juancho. Y me decía historias así. Y una vez me dijo que venía un hombre. Todo eran historias, todo eran historias que él contaba, él se las inventaba. Ahí era un hombre, yo tenía el zafacón ahí al frente. Y tiré un espejo viejo. Y el hombre venía con una cara de demonio, con una cara de molesto. Siempre tenía esa cara de molesto. Y de momento miró y dijo, adiós, ese cuadro que está ahí cuando lo levantó. Y miró y dijo, con razón terminaste en el basurero. Cuando estaba mirándose, no se dio cuenta que estaba mirándose a sí mismo. Y era tan feo y tan feo que dijo, el mejor lugar para ti es el basurero. A veces no nos damos cuenta lo que nuestros rojos, lo que nuestra boca, lo que nuestra vida está inspirando o destruyendo a otros. Yo he visto padres y madres que siempre tienen una guerra con los hijos. ¡Eh! ¡Cállate! ¡Mira! ¡No puedo! Oye, pero si es tu hijo, tienes que bregar con él. La rabia intierna y muchas veces la tiene. Porque ese es el hijo del sinvergüenza que te hizo daño. Y tú no has sabido resolver. Y el pobre muchacho está pagando todo lo que tú quisieras que pagara el que fue el papá. Por eso tú tienes que trabajar con eso. Y lo que te voy a dar a la hora, estoy hablando como Jay, son los datos. Voy a hablarte de los datos. Te quiero decir que las personas que son hostiles, enojadas, malhumoradas, tienen tres veces más posibilidad de morir del corazón que una persona que es feliz. Las personas malhumoradas, enojadas, con cara de pejo, que todo le cae mal, tienen tres veces más posibilidad de morir del corazón que una persona que es feliz. Y esos son datos científicos, no esos inventos, no es mío. Esos datos científicos. Es importante que usted entienda lo que significa. Aparte, que cuando usted no brega con su rabia interna, ocurre algo bien fuerte. Te voy a explicar qué ocurre. Si tú no has podido trabajar, comienzas a volcar esa rabia con los seres que te aman que están a tu lado. Muchas veces hay hermanos que me preguntan, hermanas me dicen, Pastor, pero es que yo me casé con este hombre y este hombre se ha trastornado. Un hombre tan cariñoso, gentil y bueno. Se ha vuelto un monstruo. No me habla, se encierra en un cuarto y no habla nada. Está todo el día metido en el Nintendo, en el teléfono. No hay comunicación ninguna. Siempre tiene una cara de perro. No quiere estar ni conmigo sexualmente. No quiere compartir conmigo. ¿Sabe por qué? Es bien importante que usted entienda que esa frustración que viene por rabias internas no resueltas se vuelca la gran mayoría de las veces con los seres que nos aman. Con los seres que nos han dado la mano. Con las personas que deberían ser las más queridas por ti y son las que más te aman. Entiende cuál es el problema y es tan importante que usted hoy trabaje en su interior con esta situación. El libro de Mateo, en el capítulo quinto, el verso ocho, da una enseñanza preciosa a nuestro Jesús. Y dice así, dichosos o felices, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dios, qué palabra más hermosa. Ese lugar que él habla, los de limpio corazón verán a Dios, habla de cada área de nuestro corazón. Y eso incluye precisamente lo que esta noche yo quiero hablarte. Esa clase de raíz que no solo te contamina a ti, contamina a los que están a tu lado. No nos damos cuenta, pero están ahí. Tú tienes que aprender hoy lo que dijo Jesús. Necesitas limpiar tu corazón. Y yo quisiera que esta noche tú misma escudriñes. Ya yo sé que hay un montón de personas que han escrito un montón de mensajes. Mi esposa los tiene delante de mí, yo no los estoy viendo, yo los veo ahorita. Pero tú tienes que darte cuenta hoy, si dentro de ti hay algún resentimiento. Si hoy se te presentara a ti esa persona delante de ti que te hizo daño, ¿qué tú sentirías? ¿Rabia? ¿Heridas? ¿Deseo de venganza? ¿Se te presentara el ex? ¿Te acuerdas el ex que tanto daño te hizo? Necesitas hoy preguntarte esto antes de que yo continúe. ¿Qué yo necesito sacar de mi corazón? ¿Qué recuerdo o qué persona? Y quiero aclarar algo, hermano. Cuidado. La amnesia no es perdón. Tú puedes olvidar escondiendo algo como si no hubiera pasado. Pero eso no es perdón. Tarde o temprano, Satanás sabe que tú tienes eso dentro de ti. Y te lo sacará hacia afuera. Y en el momento que quizás más feliz tú estés, volverá ese recuerdo porque Satanás sabe que la verdad es que tú no has perdonado. Hay dos tipos de mujeres que yo he conocido con corazones que no han sido sanados. Yo le pongo las hermanas bombas. No bombas por la música, bombas porque explotan. Las hermanas bombas son las que guardan rencor. Guardan mucho rencor. Y usted lo nota, yo en varios estudios que he dado a ustedes, yo he visto que hay dos o tres bombitas. Bombitas, bombitas, no bombas, bombitas. Que yo digo algo es happy, yo lo saco para afuera, es que una pasta hay. Porque todavía en tu corazón no existe una sanidad completa. ¿Cuál es el problema de las hermanas bombas? Pues lo dice la palabra. Cuando menos tú esperas, explotan. Y cuando explotan, se llevan al que esté en el medio. No le importa a quien sea, a quien tenga que ofender o humillar con palabras, con gritos, con lo que sea. Explotan. Porque nunca pudieron resolver en su interior su herida, su sufrimiento, su rabia interna que fue causada por otra persona. El segundo tipo de mujer es diferente, porque esta es la hermana veneno. Pero la hermana veneno no explota, si no, no. La hermana veneno todos los días descarga un poquito del veneno. Tú te fijaste, es que yo la odio tanto, es que yo no la soporto porque es que no la puedo ver. Y suelto el veneno. Te fijaste en la iglesia cuando fuimos, aquella hermana, aquel hermano que está, que espíritu, siempre tienen algo como raro, se creen mejor que nadie. Veneno. Notaste que el pastor está medio extraño, yo lo siento como raro. Veneno. Las hermanas veneno siempre están envenenando, siempre están tirando el veneno al corazón de las personas. Siempre están haciendo daño con comentarios o con gestos. Algunas no hablan, pero miren, míreme bien ahora, míreme bien la cara ahora, miren. Yo he visto a las mujeres cuando a alguien le casan, ven a una y de momento miran a la otra y dicen. Y con eso te lo dijo todo, como que esta diabla, esta diabla no la puedo ni ver. Y se hacen así y miran para el lado y hacen mil gestos porque es que ustedes no pueden. Cuando ustedes no pueden hablar, explotan y se les ve por la cara lo que se siente. Una mujer, un muchacho, saca topa afuera. ¿Por qué? Porque no han podido resolver su interior la rabia. Yo hoy, mientras hacía este estudio, Dios me trajo, pero de un hombre, no de una mujer, me trajo algo que yo nunca había visto. Fue de Moisés. No tengo verso ni nada, es que lo traje a sí mismito. Usted se acuerda cuando Moisés bajó de la montaña a los 40 días, 40 noches, que él bajó con la tabla de los 10 mandamientos en sus manos. ¿Alguien se acuerda? ¿Tú se acuerdas, verdad? Cuando él baja, él encuentra que el pueblo de Israel estaba teniendo una orgía, esa es la palabra que sale en hebreo, una orgía sexual. Estaban borrachos. A Arón, su hermano, había hecho un becerro de oro. Pidió el oro de todo el mundo y él lo funde y crea un becerro de oro. Y a ese becerro estaban adorando. Y cuando Moisés vio eso, ¿alguien se acuerda qué hizo Moisés? ¿Qué hizo con las tablas? Las tiró y las lanzó contra el suelo y las tablas se rompieron en pedazos. ¿Usted cree que ese fue un gesto bueno? ¿Ese fue un gesto correcto? Porque esas tablas, ¿quién se las había dado? Dios. Dios. Y yo me imagino que Dios le tiene que hablarle a la oye, Moisés, pero aguántate. ¿Qué te pasa? Claro, la frustración de Moisés viene de rabias internas no resueltas desde su juventud, cuando mató a aquel hombre, cuando quería ser, tenía muchas frustraciones por dentro, que no había trabajado. Y, pastor, ¿por qué usted me cuenta esa historia? Usted no se acuerda, cuando Moisés estaba a punto, a punto de llegar a la tierra de las promesas, y el pueblo lo levanta una mañana y le dice, Moisés, queremos agua, estamos altos. Y Moisés volvió sin pantalón o no. Le dice a Dios, mire esta gente pidiendo agua. Y Dios le dice, vete y háblale a la roca, háblale. Y Moisés, ¿qué fue? Cogió y le cayó a palo a la roca, le dio tres o cuatro veces y salió agua de la roca. Y Dios le dijo, pues, ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra de las promesas. ¿Por qué? Porque 40 años después, su rabia interna no había sido resuelta. De la misma manera que actuó, rompiendo las tablas de los diez mandamientos, de la misma manera actuó, golpeando la piedra después que Dios le había dicho, háblale. No la rompa, no la golpees, háblale. Usted tiene que entender esto bien, hermano. Ante el enojo, ante la ira, hay dos maneras de ver las cosas. O tú reaccionas por el instinto que tienes dentro de frustración, o tú respondes pensando, Señor, déjame pensar. Señor, ¿qué está pasando dentro de mi ser? Déjame no actuar a lo loco. Y ahí surge este verso maravilloso de Proverbio. Me encanta este verso, Proverbio 15, el verso 23. Dice, en la nueva versión dice, Es muy grato dar la respuesta adecuada. Y más grato aún es cuando es oportuna. Oiga qué cosa más linda. En otra versión dice, La blanda respuesta aplaca la ira. Cuando uno no reacciona, sino piensa, espérate, déjame pensar bien las cosas, no seguir diciendo a lo loco, no seguir actuando a lo loco, no dejar que el enemigo tome mi mente, no escupir palabras para después decir, Dios mío, ¿qué yo dije? ¿por qué lo dije? Porque tienes que trabajar. El reto de esta noche, porque yo he querido ir, no hay cosa más maravillosa que el alma de una mujer. No hay quien pueda expresar el amor como lo expresa una mujer. No hay manera de traer vida como lo trae una mujer. Pero precisamente por esa capacidad mucho más grande que la del hombre, es que el diablo atacó a la mujer. Porque él sabe que si él entra en su corazón y lo llena de amargura, por todo eso que te hicieron, que yo voy a leer ya mismo, por todos esos golpes que te dieron, por toda esa rabia interna que tienes, porque tienes el deseo, ¿qué vas a hacer entonces? Yo quiero hablarte de algo hoy especial. Hoy, para que tú entiendas bien este estudio, lo que te he dado en la introducción, el Señor me habló y me dijo, dile a esas hermosas mujeres que amo, mis hijas, que es tiempo de sanar. Repito, es tiempo de sanar. Y lo primero que me trajo al corazón fue esto, me dijo, saca al inquilino del apartamento. ¿Cómo que saque al inquilino del apartamento? Señor, a veces tú me hablas y yo no entiendo. Me dice, saca al inquilino del apartamento. El perdón es sacar al inquilino. Cuando tú persiste en pensar en el que te hizo daño, cuando tú mantienes la mente, es que lo que me hicieron no lo puedo olvidar, es que me tengo que vengar, es que el odio está dentro de mí, jamás olvidaré lo que me hicieron. Esas son frases que tú has dicho. ¿Sabes lo que te dice Dios hoy? Que tú le estás alquilando tu mente al que te hizo daño. Tú le has permitido a él vivir. Y hoy yo voy a darte una gran enseñanza. ¿De verdad tú crees que has perdonado? ¿De verdad tú crees que has olvidado? Porque tú eres una hija de Dios y yo sé que has oído la palabra. Pero realmente, ¿qué significa perdonar? En el libro de Mateo, en capítulo sexto, el verso catorce, Jesús dijo, Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a todos ustedes vuestro Padre Celestial. El que perdona es perdonado. El que olvida, se le olvidarán también sus faltas. El que ejerce misericordia, recibirá misericordia el día de su dolor. Hoy necesito que usted entienda, sea claro en esto. Y quiero repetirlo. Tener amnesia no es perdonar. Esconder eso que te pasó en el subconsciente, en lo más profundo de lo más profundo del último lugar del subconsciente, No es perdonar. Tampoco es olvidar. Tú no puedes minimizar lo que ocurrió porque lo que ocurrió te hizo daño. Lo que ocurrió te destrozó. Lo que ocurrió te acabó. Entonces, pastor, si usted dice eso, porque yo creía que si olvidaba lo que me hicieron, pues ya yo había perdonado. No, 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 espérate. Perdonar es un acto de la voluntad. Cuando tú decides perdonar, es un acto de tu voluntad. Hoy decido librarme de esta rabia. Hoy decido sacar a esta persona de mi corazón. No la quiero más como inquilino en mi mente. Lleva tiempo y jamás esperes nada de la otra persona. ¿Oyó lo que dije? Jamás. Si ocurre ir a algo y te piden perdonar, gloria a Dios, que bueno. Pero no lo esperes. No lo esperes porque ahí está el engaño. Si hoy de verdad tú quieres perdonar, tienes que renunciar al derecho de la venganza. Si hoy de verdad tú quieres perdonar, tienes que renunciar al derecho de la venganza. Si hoy tú decides no perdonar porque el daño ha sido muy grande a ese que te lastimó, que te abandonó, que te hirió, que te enredó, que te confundió, quiero decirte algo. Lo vas a llevar esposado contigo a todos lados. Encadenado contigo a todos lados. Y cuando uno sigue atado a esa persona que te hirió, escuche lo que le voy a decir ahora, tarde o temprano, ese se convertirá en tu amo. Ese que tú desprecias se convertirá en tu amo porque todos tus pensamientos irán a él. Todas tus heridas te recordarán a él. Y no podrás vivir un futuro porque estás atada por completo a un pasado. Hoy quiero hablarte de la liberación que existe cuando uno enfrenta al que te hizo daño. Hoy yo no te voy a pedir que traigas a tu niña herida y sufrida. Eso lo hiciste la semana pasada. Hoy yo te voy a pedir que presentes delante de ti al que te hirió. Que te puedas poner de rodillas y decirle, Dios, yo quiero ser libre de este sentimiento. Y esconderlo no es ser libre. Amnesia no es perdonar. Si me lo llevo a donde vaya, él se convertirá en el amo de mis pensamientos. Y tarde o temprano Satanás lo volverá a utilizar para hacerme daño. Hay muchas mujeres que me escribieron hoy y yo quiero leerlas porque ustedes son lindas. Ustedes abren su corazón. Mire lo que dijeron. El momento que hizo que llegara la amargura en tu corazón. Traición y humillación, pastor. El abandono. Sentí mucho sentimiento por lo de Huracán María con mi familia y vecinos porque nadie me brindó ni un vaso de agua. Qué duro. Mi esposo me abandonó y luego su mamá me quitó la casa que era de mis hijos. Mi prima me llevó a vivir a Florida con mis dos hijos y mi prima me tiró a la calle por no ayudarla a engañar a su marido. Por ser traicionada sentí coraje, me dijo una. Amargura, resentimiento y odio. Cuando tenía seis años mi padre mató a mi mamá y luego se quitó la vida. Uf, Dios del cielo. Resentimiento con la mujer que se fue con mi ex esposo. Quería verla caer y nunca la vi hasta el día de hoy y creía que era injusto porque no he visto que haya pagado por lo que hizo. Palabras que me dieron dolor, desprecio, humillación, coraje, traición, infidelidad y el hombre que me dejó en la calle. Qué duro, ¿verdad? Por eso yo les dije a ti al principio que perdonar no es un proceso instantáneo. Toma tiempo. Pero yo puedo percibir ahí en muchas de las mujeres que me hablaron que el inquilino sigue viviendo en su mente. Que el dolor está igual. Y aunque sea difícil lo que te pido hoy te lo pido como tu pastor. A ti, hablándote a ti al corazón que tiene las lágrimas en tus ojos por ese dolor tan grande que sufriste. Escúchame bien. En fin, vuelve a atraer a esas personas. Esconderla en tu subconsciente no funciona. Amnesia no funciona. Tarde o temprano esa rabia interna te hará caer en el mismo lugar de desesperación o de tristeza. Enfrentalas hoy y dile se les acabó el tiempo en mi mente. Los ciento inquilinos se tienen que ir porque he decidido ser feliz porque he decidido continuar con mi vida y hoy no permitiré jamás que mi dolor marque mi futuro. He decidido disfrutar mi vida. Que les vaya bien. No se sienta mal la hermana que vio a aquella mujer que engañó y se llevó a su papá. ¿La vio bien? Eso crees tú. Tú no sabes lo que hay dentro. Déjala ir. No pienses mal a esa niña que vio matar a su papá, a su mamá y luego suicidarse. Suéltelos. Suéltalos esta noche y dile al Señor Padre perdono a mi papá por lo que hizo, perdono todo el sufrimiento que me ha causado. Yo necesito que el inquilino se vaya de su habitación que es mi mente. Necesito ser libre y no puedo cargar con esta amargura porque entonces no le permitiría a Dios obrar en el hermoso futuro que tiene para mi vida. No puedo seguir con mi amargura marcando a mis hijos, a mi familia, a la gente cerca de mí que verdaderamente me ama y yo lo estoy haciendo sufrir. La última enseñanza de Jesús mucha gente la olvida. La última gran enseñanza de Jesús y para mí por eso fue que inmediatamente después digo Padre te encomiendo mi espíritu. La última enseñanza fue cuando Él dijo Padre perdónalos ellos no saben lo que hacen. La última victoria de Jesús en la cruz fue perdonar a los que la estaban destrozando, a los que lo estaban hiriendo, quizá gente que Él había sanado, gente que había alimentado, gente que Él había bendecido de mil maneras y allí estaban diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo y le tuvo que decir a su corazón mi última gran victoria es que el diablo sepa que no guardaré rencor a nadie, que no odiaré a nadie a nadie por lo que han deseado, que no cargaré en mi corazón el sufrimiento del que me traicionó ni del que me abandonó, a todos hoy los perdono. si te quieres parecer a Cristo tienes que perdonar al que te traicionó y te humilló, tienes que perdonar a esos vecinos y la familia que no te dieron nada, nada, ni un vaso de agua en el huracán, a ese esposo que te abandonó, a esa prima que te llevó allá a los Estados Unidos y por hacer engaño tú te paraste en la verdad y después te botó a la calle, tienes que perdonar a tu papá que mató a tu mamá y luego se quitó la vida, tienes que perdonar y quitar el resentimiento, pastor es duro, cierto, es muy duro, no puedo tan rápido, ok, solamente mándale el mensaje esta noche y dile al inquilino te queda muy poco tiempo, no voy a alquilarte más el espacio de mi mente y menos de mi corazón porque hay un futuro en mi vida para que yo sea feliz y seguir adelante, vamos a orar y pedirle a Dios que ilumine tu ser en esta noche y te traiga fuerza, te traiga vida en medio de esta enseñanza, Dios de los cielos maravilloso Señor, te suplico con mi corazón que espíritu de perdón caiga sobre todas estas mujeres que me han visto y los varones que han estado cerca que reciban esta palabra no del hombre sino de tu propio corazón mi Dios que puedan perdonar y liberar sus almas enfrentar las heridas y el sufrimiento que les tocó vivir y declarar su bendición creo con todo mi corazón Señor que ellas hoy están abriendo un nuevo camino y no van a permitir que ese dolor marque más su futuro expande sus alas y que tengan el más hermoso de sus vuelos si usted me escuchó hoy siente en su corazón que debe arrepentirse de algo que algo ahí está mal que no sentiste a Cristo como lo debe sentir diga conmigo Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados me arrepiento de ellos entra en mi corazón sana mis heridas y entre ella enséñame a perdonar a quien me dio porque hoy te acepto como mi rey y mi salvador la noche 224 terminó hermosas mujeres de Cristo las amo agradezco al cielo por cada una de ustedes por este ministerio que Dios me ha concedido tan hermoso gracias por abrirme sus corazones el hecho de que tengan esa confianza conmigo me honra me honra porque el que tú hayas abierto tu corazón de esa manera significa que soy un pastor que he podido llegar a tu corazón y he permitido que se abra una puerta para que Dios con su santo espíritu comience a ser la obra más hermosa de tu vida recuerda llenarte de Dios el domingo hay culto a la iglesia aquí a las nueve de la noche el domingo yo doy el culto también usted lo va a recibir en la iglesia y será bendecido mientras tanto llénese de gozo de alegría y de bendición Dios tiene grandes propósitos el lunes voy a estar aquí grabadito pero voy a estar pero no deje de orar a las nueve de la mañana están haciendo mi Daniela que Dios nos cuide su mano poderosa nos proteja y nos bendiga de todo de todo mal y para que esté esta noche feliz diga con autoridad y con firmeza inquilino se te acabó el tiempo en mi corazón